buenos días buenos días bendiciones raza aquí enseñándoles el nuevo trabajo un porsche con deck y dos caídas de escalera con un pequeño ending luego estuviéramos subiendo los vídeos del trabajo anterior se les agradece por el apoyo y aquí está alto este diablo todavía no vamos a poner el piso ya lo tenemos listo por el piso está nivelado pero hace falta de que la casa tenía un problema no tiene la madera que lleva la 2x2 o 2x10 como bin entonces está es un solo hoyo eso con playboy entonces llamaron al al que diseñó los planos y pues tomaron la decisión de que van a ser cuatro hoyos aquí para poner un pequeño bin entonces estamos en espera de que nos den el ok para empezar a hacer esos hoyos entonces eso es todo el día de ahora hacer las dos escaleras el pequeño ending y hacer esos hoyos para poner el bin y decir let's go home